Música Algunas veces me veo insignificante Y otras me siento grande mientras la mente se expande Y entonces regreso al no ser, empiezo a torcer El tiempo y orden, el mal por el bien Proyecto un espectro fruto de esta catarsis Y camine en los pensamientos hasta llegar a un oasis Con retales de los retro y los classic Y me hago un tema pincelado y lo complejo a lo fácil El mundo completo es una zombie party Y si no es por lo tranqui, por la era táctil Soy el que puse a bien los trastes del machi El amor gratis, tengo la receta de este Magic Candy Sé que antes estudiaban para jueces Pero ahora crecen y están en sus trece Quieren ser influencers Para hacerlo más ameno te entrego mi temple Mi guía espiritual me dice que entrene mi sense Disfruto You Like It, ahí está el truco Si estoy confuso la razón uso, tú no Convierto en obra las ideas en bruto Porque el camino se crea o se busca Deja madurar el fruto Tú piensas que no somos iguales Pero algo universal se forma a base de unidades Solo hago esto para lectores hábiles Y elzo las manos hasta llena el cáliz de energía y happiness Y la conciencia trepa esa montaña Y respira el mismo aire que la planta La naturaleza quiere que aprenda a escucharla Me dijo que si no sabes oír sus voces no te salva Si no sabes oír sus voces no te salva Y la conciencia trepa esa montaña Y respira el mismo aire que la planta La naturaleza quiere que aprenda a escucharla Me dijo que si no sabes oír sus voces no te salva Si no sabes oír sus voces no te salva Si no sabes oír sus voces no te salva Si no sabes oír sus voces no te salva